En la década de 1926, el escocés John Luggievert dio lugar a la primera experiencia televisiva, creando con ello una nueva era tecnológica. Pero la gente que vivía en aquella década no imaginaba cómo podría hacer la vida 90 años después, y que literalmente aquel sistema de entretenimiento lo llevarían en su bolsillo. O que todo lo que antes cabía en una mesa, hoy lo cubres con la palma de tu mano. Ahora, si pensamos cómo será la vida en 30 años más, ¿cómo viviremos y qué es lo que nos depara? Soy René Baldo, y esto es... Los avances tecnológicos harán que la forma de vida sea algo más sencillo y personalizado. Los autos se conducirán solos. Pero para aquellos años, se pronostica que aún no habrá autos voladores, o cuando menos no en las calles de manera común. En general, la manera de transportarse de un lugar a otro será 10 veces más rápida. Un ejemplo de ello será el Hyperloop de Elon Musk, el cual se convertirá en el principal medio de transporte. Esta cápsula de Tesla, en la actualidad, ha roto el récord de velocidad, alcanzando los 324 kilómetros por hora. Aunque no conformes con ello, se planea que podrá llegar a los 500 kilómetros por hora en los próximos años. Para el 2050, nuestras vidas serán regidas por la inteligencia artificial. Y según especialistas como el japonés Michio Kaku, quien es un físico y teórico futurista, en aquel año seremos capaces de enviar recuerdos, emociones y sentimientos a través de Internet. Asegurando que los teclados desaparecerán y que nuestra comunicación será por una red interconectada cerebralmente. En los avances médicos, en solo 30 años, Enfermedades como el cáncer podrán ser curables tan fácil como aliviar un resfriado, así como también cambiar órganos que se encuentren dañados, por unos nuevos de manera muy sencilla. En 2050, habrá nuevos elementos inteligentes como zapatos, lentes, ropa y la gran mayoría de lo que nos rodea. Nuestras vidas estarán regidas por la inteligencia artificial. Expertos como el astrofísico Neil deGrasse Tyson apuesta a que los seres humanos seremos capaces de colonizar los planetas cercanos. Colonizaremos Marte y la Luna y podremos ir de vacaciones al espacio. A través de la tecnología CRISP, será posible modificar de manera sencilla el genoma del humano y con ello poder realizar que los bebés nazcan con características específicas, como la altura, la capacidad visual o el color de ojos. Con esta técnica también se podrán prevenir enfermedades. Un punto importante de mencionar es el cambio climático. En la actualidad y gracias a que cada vez estamos más informados sobre los daños que provocamos al planeta, aún así, para el año 2050, el incremento de la temperatura tendrá consecuencias preocupantes. Los cultivos se verán afectados, obligándolos a ser más resistentes a la sequía e inundaciones. Mucha parte de la flora y fauna desaparecerán. Animales como el oso polar, las focas, morsas, entre otros, estarán en situaciones críticas o tal vez extintas. En otras cuestiones tecnológicas, las máquinas o robots serán los encargados de realizar decenas de actividades. Además de que nuestros pensamientos serán almacenados en robots, como parte de un proyecto el cual nos volvería inmortales de conciencia, logrando hacer una extensión de nuestra mente para cuando llegue nuestro fin. Algo así como si cambiáramos de cuerpo. Un ejemplo sería asistir a nuestro propio funeral para despedirnos de lo que se va y continuar nuestra vida como un robot. Lo que también sería una realidad es el aumento de la esperanza de vida. En la actualidad es de 72 años. Para 2050 podría alcanzar los 120 gracias a los avances en medicina y el mejoramiento en los ámbitos alimenticios. También se pronostica que las relaciones sentimentales entre humanos y máquinas irán más allá. Tu mejor amigo será tu computador. Él sabrá tus sentimientos, conocerá tu alma, será tu compañero y sabrá reconocer con solo verte cómo te encuentras, cambiando la estructura de la sociedad, que tendrá más relaciones cibernéticas que con humanos. Para el año 2050 ya no memorizarás conocimientos, simplemente los descargarás directo a tu cerebro. El Internet estará en nuestras cabezas. La mayoría de los trabajos actuales no tendrán ningún valor. Para aquellos años, los robots tendrán la capacidad de construir edificios, casas, realizar la mayoría de trabajos que hoy son hechos por la mano del hombre, algo que sin duda modificará el sistema económico, ya que habrá menos personas produciendo. La pregunta es, ¿qué pasará? Expertos creen que el ser padre y criar hijos será un trabajo que hoy no es remunerado, pero también afectará la sobrepoblación, ya que solo se permitirá tener cierto número de integrantes en tu familia. Se cree que para ser padre en aquel año, se deberán de pasar exámenes y tener permisos especiales, algo así como los exámenes que se hacen hoy para adoptar, en el futuro, también serán aplicables para reproducirnos. A diferencia de lo que hoy se vive en el día a día, como es la violencia y la intolerancia que van en aumento, llegará el punto donde todo esto nos lleve a un ascenso y nos unifique. Para el año 2050, seremos mejores humanos. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo